Música Queridos hermanos y hermanas Este domingo iniciamos el tiempo de Adviento El tiempo de preparación para la venida del Señor en la Navidad Pero cuyo significado es mucho mayor y más profundo En el Evangelio que la Iglesia nos propone Se leen las siguientes palabras Habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas Y sobre todo en la tierra angustia de las gentes Contenadas por el estruendo del mar y de las olas Perdiendo el aliento a los hombres a causa del terror y de la ansiedad Que sobrevendrá sobre toda la tierra Porque las potestades de los cielos se conmoverán Y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y gloria Cuando comiencen a suceder estas cosas Levantaos y alzad vuestras cabezas porque se aproxima vuestra redención Vigilad sobre vosotros mismos Para que vuestros corazones no estén ofuscados Por la crápula, la embriaguez y los afanes de esta vida Y no sobrevenga que el día de improviso sobre vosotros Pues caerán como un lazo Sobre todo todos aquellos que habitan en la faz de la tierra Vigilad orando en todo tiempo A fin de que podáis evitar todos estos males que van a suceder Y estar en pie delante del Hijo del Hombre Son las palabras que el Evangelio de la Misa nos propone para este domingo primero de Adviento Dos venidas Conocemos de nuestro Señor a la tierra La primera ya se produjo cuando se encarnó en las entrañas purísimas de la Virgen María Jesús vino a la tierra y con sus palabras y con sus hechos Nos enseñó a vivir en la Buena Nueva del Evangelio El tiempo que sigue es el tiempo de la Iglesia El que estamos ahora En que esa Buena Nueva es anunciada a todos Para esperar la segunda gran venida Que es la venida al fin de los tiempos En gloria y majestad Como ya se nos anunciaba en el domingo pasado Último del tiempo ordinario Y se nos vuelve a recordar en este Evangelio el primer domingo de Adviento Cambia la Iglesia a los colores litúrgicos Y empezamos al color morado Que significa preparación, penitencia Adventus, advenimiento Y desde muchos siglos la Iglesia Ha establecido esta manera De prepararse para la gran venida del Señor La última venida en gloria y majestad A través precisamente de la celebración Del nacimiento en esta tierra de nuestro Señor El tiempo de Adviento En lo inmediato Tiene por fin prepararnos para esa venida Gloriosa Final Y en lo inmediato Esto también nos prepara Para este 25 de diciembre En que celebramos el nacimiento de Dios entre los hombres Llega el ambiente festivo Llega el buen tiempo Llega La preparación de los nacimientos De los árboles de Navidad Y de muchas otras costumbres que nos evocan Esa alegría de la venida del Señor a nosotros Pero también llega Y este tiempo es para eso El momento de meditar Y de orar Para que el Señor No nos pille De improviso Como dice la Escritura Ni en este momento Y acontecimiento Que estamos preparando Inmediato Que es el nacimiento del Señor Entre nosotros Ni en aquel acontecimiento final En que todo el mundo Será sometido Al poder y a la autoridad De Jesucristo El Rey del Universo Quizá una vez Lo externo Termina consumiéndonos Distrayéndonos Regalos Viajes Árboles de Navidad Figuras del Nacimiento Y tantas cosas Bellas Preparación Preparación para la Navidad De los Pequeños Tan importante Con sus regalos Que rememoran Los regalos Que los Reyes Magos Llevaron A Jesús Al portal de Belén Y a la casa Donde lo encontraron Estos hombres Pero sobre todo Es un momento Para que cada uno Nosotros en su interior Piense Si estamos armando Ese nacimiento Ese lugar Donde el Señor Puede venir a nacer Es interesante pensar Que el lugar Donde nació Cristo Fue un lugar pobre Fue un lugar humilde Fue un lugar Donde habían animales No nació en palacios Ni nació Entre almohadas Nació Como un olvidado Del pueblo de Israel Porque no había Ni siquiera un lugar Para la posada Para su madre María Que lo llevaba en su seno Y en ese sentido Nuestra propia vida También puede ser Comparable A ese nacimiento Tenemos todos Un montón de miserias Dificultades Tenemos todos Cosas que no hacemos bien Tenemos todos Un tiempo presente Con Las realidades propias Que vivimos Y un pasado Que cada uno tiene Que uno conoce Y que son como parte De ese pesebre Está preparado Ese corazón tuyo Para recibir al Señor Al Rey de Reyes Señor de todos los señores A ese pequeño niño Que nace En el pesebre Del vientre de María Santísima Y que es Acompañado por animales Y por José Su esposo Esta es la pregunta Que hemos de hacernos Vendrá En el Repetir de las antífonas De la liturgia De este tiempo Ven Señor Jesús Ven y no tardes Pero no nos quedemos En lo externo Pensemos En nuestro corazón Pensemos En nuestra vida Pensemos En nuestra familia Que hay en mi vida Personal Que debo yo cambiar Para que el Señor Pueda llegar A introducirse En este pesebre Que es cada uno de nosotros Y volver a nacer Porque cada uno de nosotros Es como un pesebre Que Dios pone Donde Llevamos Al Hijo de Dios Por la fe De la iglesia Sabemos Que una persona Que vive en la amistad Con Dios Tiene a Dios con él Y tiene la Trinidad Santísima con él A Dios Padre Dios Hijo Y a Dios Espíritu Santo Viviendo en su alma Pensemos en nuestra familia Pensemos en el ambiente Que nos rodea Pensemos en nuestro país Es Chile un lugar Donde el Señor Se siente acogido Donde su enseñanza De amor De paz De bien De aceptar a todos De comprender a todos Es la regla Por la cual nos regimos Es tu familia El lugar Donde hay un lugar Para Jesucristo Donde hay No solamente Un pesebre físico Que tenemos que empezar A prepararlo Sino también Un pesebre espiritual Que no te pille Y no nos pille El Adviento Como una cosa De repente Va Llegó la Navidad Y las calles Están llenas de gente Que vende Y compra Luces Sino que nos pille En vela Como Encontró Los ángeles Encontrarnos A esos pastores Que estaban en vela Cuidando su rebaño Nosotros estamos en vela O sea A la espera De la venida Del Señor Este pequeño mensaje De Adviento Quiere hacer Que reacciones A tiempo Que reaccionemos A tiempo Para que las Cosas de la vida Importantes Muchas de ellas No nos pillen Pajareando Como se dice En buen chileno Y la fiesta De la Navidad Se convierta Simplemente En una fiesta De los niños Una fiesta De una comida mejor Una fiesta De cajas De Navidad Una fiesta De regalos Sino que se convierta En lo que es El momento En que Dios Irrumpe En la vida Del hombre En la tierra Irrumpe En nuestro propio Corazón Y anida Y se queda Con nosotros En nuestra alma Un buen Camino Es hacer En estos días Que vienen por delante Una buena confesión De nuestros pecados Para que esta fuerza Del Adviento Llegue Y encuentre Despejado Hasta donde es posible Nuestra pobre alma Llena siempre De miseria Y dificultades Un buen camino Es dedicar tiempo En estos Periodos De cuatro semanas Al servicio A los más necesitados Haremos Como en todas partes Una campaña Para cajas de Navidad Hay muchas familias Que ni siquiera Pueden tener Esa celebración Externa Porque no tienen Como Que no te pille El Señor De improviso Que no te pille El 25 de diciembre De improviso Acuérdate que La gran fiesta De la Natividad Solemnidad Natividad Del Señor Se celebra En todas las iglesias De nuestra En todas las iglesias De nuestras diócesis El 24 En la noche En la tarde Al caer en la tarde La que llamamos La Misa del Gallo Y el 25 En la mañana La Misa de Navidad Preparémonos Hermanos Porque el Señor Viene Maranatá El Señor Viene Así debemos Esperarlo Con el corazón Abierto Con nuestra Realidad Personal Con todas sus Alegrías Y dolores Porque Él Viene a ser Nuestro Rey Y viene a vivir Con nosotros Ábrele tu corazón Para que pueda entrar Y Él se quedará Contigo Cenará contigo Y vivirá contigo Y junto con Él Vendrá también Su Madre Que anda de la mano Y que nos lleva a Jesús Y que anda siempre con Jesús Que María Santísima Nos ayude A recibir a Jesús En la pobreza de Belén Como ella lo recibió Con amor Con cariño Y con dedicación Con mi afectuosa Bendición Con la pobreza de Belén 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 Con la pobreza de Belén